Simeón Cervantes Núñez Simeón Cervantes Núñez Simeón Cervantes Núñez Simeón Cervantes Núñez José Antonio de Arzate Simeón Cervantes Núñez 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 La escuela secundaria técnica número 30, José Antonio de Arzalde, otorga el presente reconocimiento a la profesora Viltudes Lazo Solosa. Por su largo profesionalismo en el trabajo y camino de la institución, demostrados durante 33 años de labor cotidiana en este cantil, toda su vida técnica 30, como profesora de Viltudes, por motivo de su jubilación. Un día, una mañana nueva, escuela que nace, capullo apenas. Si halló tu voz en clase por vez primera, era el mágico inicio de fecunda carrera. Maestra, tan franca, tan cercana, tan atenta y sencilla, tan sencilla y humana, que veloz pasa el tiempo. Hoy, se presenta el sendero de una vida tranquila, con la dulce presencia de tu amada familia. Ándale, ven y camina a su encuentro. Lo mereces, amiga. Un, dos, tres, si que tu uno es la ritmo, va. Si que tu uno es la ritmo, va. ¡A los tíos! ¡A los dos! ¡A los ritmo, va! ¡Uni! ¡Uni! ¡Cazazazazaz! estábamos buscando al edecán más guapo de la TEMIC 30 entonces llegamos a la conclusión de que el edecán más guapo está aquí presente, por favor una media vuelta maestro una media vuelta es el edecán más guapo de la TEMIC 30 lástima Lano si vos haces por favor la Escuela Secundaria Técnica 30 José Antonio de Arzate otorga el presente reconocimiento al profesor Daniel Andrade Belío por ser relevante como director de esta institución en quebrantable interesa como amiga con motivo de su jubilación a los 44 años de servicio docente tu presencia deja huella de honradez y trato amable de sencillez apreciable por todos en esta escuela lograste prestigio a ella con tu buena dirección hoy una etapa culmina de trabajo y vocación llegó la jubilación tan de sobra merecida disfruta tienes la satisfacción de una real misión cumplida una y una y una y ¡Sí, tú, Daniel Pompad! ¡A mí, yo, yo, Daniel Pompad! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Daniel Pompad! ¡Mucho, mucho! ¡Que hable, que hable! ¡Bravo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estuvo! ¡Epañados y amigos! Creo que no hay palabras para agradecer al amigo, al compañero cuando se tiene un sentimiento se encarga cuando el corazón late más rápido gracias por ese amante que unieron con un servidor gracias por ser amigos por ser compañeros cada uno de ustedes yo me voy pero por la satisfacción de haber cumplido una tarea durante muchos años para ver y tener muchos amigos grandes amigos que en las buenas y en las malas luchamos y logramos salir adelante y yo creo que en algún lugar podríamos encontrar a seres humanos como ustedes porque son todo corazón tenemos efectos a veces en el transcurso del día de las clases hay diferencias porque pensamos porque hacemos y porque somos seres humanos gracias gracias a cada uno de ustedes porque al amigo se le gana porque al amigo se le respeta y a ustedes que son lo máximo en las malas que son las malas Gracias.